Bienvenidos a los minutos con más energía positiva del día. Aprende a ahorrar energía y a usarla con seguridad mientras te diviertes con Silvio Volpe. Silvio Volpe, un programa educativo de EPSA. Energía positiva. ¡Ay, no, 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 no. Claro, porque imagínate que... Pues imagínate que... ¡Uy! Pero ¿qué es esto, ah? Uy, viejo Tommy, El Deber Te Llama. Siga viendo tu cara en la cara de la luna. Mientras siga escuchando tu voz entre las olas y entre lasійas. Mientras tenga que cantar la radio de entrenación. ¿Qué hacen? No, nada. Pensando. ¿Ah, sí? Pensando. ¿Y como en qué o qué? Estábamos pensando en que, en que nadie podría pasarse a la piscina por debajo del agua sin tomar aire Sí, sí, eso Ah, ya, con que nadie, ¿no? Bien, chévere, bacano Oiga, ¿y para dónde va? A cruzarme la piscina por debajo sin tomar aire Bien práctica, ¿quién no está en la cara de arena? Ay, 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 es muy fácil imaginarse lo que va a pasar Ahí está pintado Tomás con sus recurrentes ¿Y ahora qué vamos a hacer, hermana? Pues mira, tenés dos opciones, o darle respiración boca a boca, o dejarlo morir porque se ve como grave el muchacho, ¿no? Pues tocó llevarle flores, se ve hasta buena gente este pelado Y así como el cuerpo humano necesita respirar, sus electrodomésticos también, veamos por qué Seguramente usted hace todos los días la limpieza de su hogar Y sin embargo, no sobra recomendarle un especial mantenimiento a algunos electrodomésticos para que no se ahoguen con el polvo Así es, esto puede sonar chistoso, pero si usted limpia sus electrodomésticos permanentemente, está evitando que se le dañen Además, asegura una buena duración de ellos, y lo más importante, está ahorrando platica Y es que definitivamente es mejor trabajar limpio que sucio Miremos por ejemplo, algo tan simple como este bombillo Si está lleno de polvo, la verdad es que no le va a iluminar lo que usted espera Por consiguiente va a tener que prender más bombillos para poder lograr lo que este realmente le representa Y le aseguro que usted limpia todas las partes de su casa Pero, ¿cuánto vamos a apostar que usted no limpia la parrilla que hay detrás de la nevera? Porque mírela de frente, limpia, impecable, no desmerece nada Pero, ¿qué porquería por detrás? Así es Silvio Cuando las parrillas de la nevera se llenan de polvo y mugre, la nevera se empieza a recalentar Trabaja forzada y consume más energía Lo mismo pasa con las hornillas de la estufa eléctrica Tomás, Tomás, ando, Tomás, ando Silvio, ¿qué pasó? Pues que me tocó ríe en Marte porque te estaban llorando, Tomás Pues ya, muchas gracias, muy amable Lo dicho, los seres humanos necesitamos respirar para estar bien, tal como los electrodomésticos Por eso, no deje que sus electrodomésticos se ahoguen entre el mugre y la grasa Nos vemos luego Y ahora, los invitamos a disfrutar de este sentir Vallecaucano al ritmo de las caras más lindas del departamento De los rostros más positivos de la región De los rostros de nuestra gente EPSA ¡Gracias! ¡Gracias! EPSA EPSA Energía positiva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!